como están amigos bienvenidos a mi canal dulce día con todos gracias por compartir por seguirme vamos a hacer hoy un delicioso plato miren aquí tenemos el maíz que vamos a utilizar es el maíz blanco así tenemos allí en este tamaño hay más pequeños más grandes también igual cualquiera de ellos lo podemos utilizarlo entonces lo que vamos a hacer esto es lavarlo y lo vamos a poner el remojo por varias horas yo aquí tengo ya el maíz lo he remojado entonces ha crecido y un poquito más de lo que es no entonces este bueno esto yo lo tengo remojado del día anterior ya de preferencia porque sea más de 12 horas esta es la idea de que podamos cocinar en menos tiempo también hay personas que lo preparan así este casi sin remojarlo no pero como les digo yo lo he remojado entonces vamos a sancochar aquí tengo esta olla grande no está caliente el agua y vamos a volcar todo este grano de maíz blanco es necesario que utilicemos ahí así este olla grande no porque vamos a necesitar más o menos una buena cantidad de líquido para que esto se pueda sancochar entonces vamos a dejar que esto se sancoche se cocine con esta pata y acá tengo yo es una pata de res estoy utilizando solamente en la mitad de la pata estoy fresca está rica así que vamos a poner esta parte y se va a suavizar también aquí la pata vamos a dejar que esto se cocine miren aquí tengo estas hermosas hierbas que es hierbabuena tiene un olor muy agradable el cual vamos a utilizar para este exquisito plato porque este es un plato que se prepara en ocasiones especiales entonces lo que voy a poner es tengo un tallo si gusta también pueden sacar las hojas y los tallos no pueden poner para que se cocina también con esto tenga y buen sabor no y una cebolla pequeña también lo voy a poner después lo vamos a ir a retirar para que pueda ir y sacocharse y tenga un buen sabor no este plato mayormente lo preparan allí en ocasiones especiales que van a celebrar de repente pues este un bautizo hasta un matrimonio pero ya esto depende por eso esto es un plato como para compartir por eso que estoy haciendo en una olla grande ustedes van a preparar también vale la pena y preparar porque es muy nutritivo muy agradable entonces vamos a dejar que esto se cocine hasta que esté blando ahí nuestra pata vamos a ver cómo está esta piedra está caliente lo que pasa que yo le he puesto para que haya peso y no se levante la tapa y esto está en fuego mínimo ya que ha pasado dos horas lo que vamos a ver es que ya de hecho que ya está hablando ya de la pata está blanda lo he de retirar y ya está entonces voy a retirar la pata y vamos a dejar que esto siga ya he retirado la pata aquí tengo carnero y voy a poner aquí el carnero otro pedazo más también tengo acá esta patita que es la patita del carnero el cual está en este color porque lo pasan ahí al fuego para poder quemar a los pinitos que puedan haber aquí en la pata no entonces lo que hacemos es lavado yo lo he lavado y lo he raspado hay un poco con el cuchillo por si de repente quedan ahí algunas algunos pelitos no entonces está limpio lo vamos a poner y lo vamos a dejar con la pata con la pata con la pata lo he tenido allí exactamente dos horas y diez minutos pero aquí todavía falta que se cose el todo ya para hacer el no tiene allí para que lo pasan ahí mis días ahora bajo el cocimiento de la carne todo día vas a tener ella un dahi suave vamos a dejar nuevamente que esto se cocine apenas empiece a hervir voy a bajarle el fuego otra vez y lo voy a tener bien tapadito para que así a fuego bajito no se vaya cocinando bien amigos aquí tengo yo estas hierbitas aromáticas que es el culantro la hierbabuena y también la cebollita china o la cebollita de verdeo entonces lo vamos a lavar bien lavadito y lo vamos a picar porque ya nuestro nuestro maíz ya ha reventado entonces le echado la sal ya cuando ya está ya cocido entonces dejar ahí unos 10-15 minutos para que tome el sabor ahí de la de la sal no sé yo acá yo ya tengo ya todas las verduritas hay picaditas las he juntado las las tres verduritas que vamos a servir con esto porque eso lo que le va a dar allí es el sabor no vamos a acompañar también con un limón rocoto si ustedes deseen pueden echarle también ahí no así picantito entonces este es un plato muy agradable para comerlo si en este tiempo que hace frío o en una ocasión como le digo hay algo especial que puedan compartir con la familia no es cierto porque como se toma y bastante tiempo esté preparado si es importante preparar ahí una cantidad grande no entonces aquí ya mire esto ya está reventadito no y hay un momento que ya esto como que se ha consumido el líquido entonces yo le agregado allí este líquido ya que ustedes también pueden agregar a no sé qué hace en una olla mucho más grande y ponen ya la cantidad de agua entonces le va a salir ahí bien mire cómo está ahí así el caldo sale ahí blanquito y todo ya así el maíz reventadito la carne también está bien cocidita entonces vamos a emplatar vamos a poner también acá la pata ahora ustedes pueden preparar ya sea con él solamente con pata montón o sencillamente con la carne de carnero no entonces entonces está acá ustedes servidos bienvenido este es un plato muy muy proteico que tiene contiene muchas vitaminas así que un solo plato un buen plato les va allí a resistir todo el día bien gracias bendiciones para todos bye bye me quedemos me quedemos